Bueno gente, ¿qué día es hoy? 19 de junio puede ser, ¿no? 19 de junio, ¿eh? Mirad, mirad esto, sin palabras. Sin palabras. Las pequeñitas aquí, pero mirad esto, qué pedazo de trompetas de los muertos, de los muertos, o de la muerte, o yo sí que me quedo muerto. Mirad. Mirad. Ay. Eh, que estamos en pleno verano, Dios mío. Es que, pero, pero madre mía. Pues nada, sorpresas. Me voy a seguir viendo porque esto, esto no puede ser, mirad. Madre mía. Qué pasada. Qué corrito había aquí. Y las que se vienen. Todo por ahí. Uff. Ya llevo una cesta. Mirad. Llevo una cesta de boletos estivales y de, y varios, impresionante. Bueno, y dos, eritropos. Y nada, ahí veo y me encuentro eso. Alucinante. Buah. Vamos aquí, mira. Lo que, ¿qué está pasando? ¿Cómo se ha sido esto? Bueno, chicos. Voy a investigar a profundidad porque esto, esto es una sorpresa muy buena. Bueno, os dejo y al lío.